En este momento nos vamos al centro de Rosario, trabaja Marina Nápoli, ¿qué sucede allí? Así es, Luciano, Gisela, estamos trabajando en la zona de Sarmiento al 700, entre Santa Fe y Córdoba, porque tenemos que hablar de un incendio en un departamento en el segundo piso. Estamos hablando del departamento del edificio que se ubica justo diagonal al bar El Cairo, arriba de una sucursal bancaria. Es un incendio que está trabajando dos dotaciones en este momento de bomberos zapadores y que acabamos de ver cómo se rescató un gatito, la mascota de los dueños del departamento que está sufriendo este incendio en este momento que, por lo que tenemos entendido, está controlado. Sergio Pelletti, lo vamos a molestar, subjefe. Bien, le esperamos, está trabajando, por supuesto, en esta situación, una situación que tiene a los vecinos alterados que tuvieron que evacuar todo el edificio y que, por supuesto, nos pidió unos minutos para poder dar el testimonio. Como verán, en la calle está cortado calle Sarmiento, los vecinos están en la vereda de enfrente esperando a que puedan controlar el fuego de este segundo piso. Los vecinos, por supuesto, alterados, disculpe, molestarle dos segundos. ¿Qué fue lo que pasó? Usted es vecina del edificio. No sabemos, sí, yo soy vecina del departamento que se incendió, va, se incendió, que salía humo. Cuando sentí olor a humo, por supuesto, me asomé porque me llamó la atención y, bueno, vi todo eso y empecé a llamar. ¿Quiénes son? ¿Quién vivió allí? Una chica sola que alquila, que es estudiante y probablemente está en la facultad ahora, porque lo que vi recién es que sacaron solamente un gatito que ella tiene. ¿Tuvieron que ingresar por el balcón? Por mi balcón, sí. Ah, bien, ¿y de esa manera pudieron ingresar a ese departamento? Sí, 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 sí. ¿Se supo cuál fue la causa del fuego? No, no, ahora voy a ver porque yo tengo todo mi departamento abierto para que ellos entren y salgan, pero bueno, ya voy a ir. Me están llamando, perdón. Sí, sí, adelante. Bueno, la vecina justo del departamento de al lado, del departamento de la vecina fue donde se pudo ingresar. Bueno, preguntarle ahora sí, Sergio Peretti, que es subjefe de bomberos zapadores, ¿qué fue lo que pasó? Mirá, entró el pedido por el 911, por la central de alarma, por un incendio en un departamento, calle Sarmiento, al 700, como podés ver, esquina Santa Fe. Bueno, los chicos están trabajando, ya están las tareas controladas, en cuanto a incendio refiere. Pudimos rescatar un gatito, una de las chicas nuestras pudo rescatar un gatito. Así que, nada, ya está controlado, esperando que pueda venir alguien del consorcio para poder evacuar todo el edificio. El primer piso se evacuó totalmente, el restante de la gente que estaba en el lugar, estaba casi toda en la azotea. Así que, nada, bien, por suerte, trabajo rápido, llegamos rápido, eso es lo importante. Y entró el pedido muy rápido, así que, bueno, pudimos acudir de inmediato, en una respuesta de 7 minutos aproximadamente, menos. ¿Todavía están queriendo evacuar a los vecinos? No, no, ya está todo evacuado. Bien. ¿Cuál fue el motivo, la causa del fuego? Está en investigación, estamos viendo, recién se terminaron de realizar las tareas de sofocación del incendio, propiamente dicho. A posterior a eso se hace la remoción y después la investigación del hecho en sí. ¿Y el daño se pudo observar? ¿Se trata de un daño complicado? Es un ambiente destinado a comedor, lo que afectó el incendio. ¿No llegó a mayores? No, por suerte no, se pudo circuncribir en ese mismo lugar. Tengo entendido que los pisos son de madera, es un edificio antiguo. Sí, es un edificio antiguo, piso de madera, podemos decir que es un edificio aproximadamente de unos 50 años, más o menos. Entonces, no había nadie en el departamento, nos estaban contando que la persona que vive allí es una chica joven, que no está en este momento, que solamente había un gatito. No, todavía el propietario no ha llegado, pero sí, pudimos rescatar un gatito sano y salvo, solamente tuvo inhalación de monoxia. O sea que no tuvieron que reactivar, no tuvieron que hacer la realización de RCP ni nada por el hecho. No, por suerte no, no tuvimos que hacer nada de eso. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. ¡Adiós! Bueno, entonces como nos decía Sergio Politi, que es el subjefe de bomberos zapadores, a ver, ahí por lo que entendemos, por la desesperación y el gesto de esta mujer, debe ser la dueña, la persona que vive en el departamento, se la nota compungida y en este momento está subiendo por la escalera. Seguramente, desayunándose con esta noticia, se acaba de descompensar, por supuesto que uno entiende la situación, de enterarse de esto, sus vecinos contándoselo por los grupos de WhatsApp. Entendemos que están todos comunicados a través de un grupo de WhatsApp y es una joven que, desayunarse con esta noticia, no saber de qué se trata exactamente, si abarcó todo el departamento. Buen día, preguntarle, sé que son vecinos del edificio, qué fue lo que pasó, la joven, ¿está bien? ¿Acaba de llegar? Sí, no, yo cuando bajaba por el ascensor, sentí un olor a quemado, a humo, y llamé a los bomberos y bueno, y vinieron rapidísimo. Antes de 10 minutos ya estaban acá y y bueno, se ve que ya lo solucionaron. ¿Le abrieron los departamentos que estaban contigo? La puerta, la vecina, le abrió y saltó por el balcón y pudieron entrar, pero no había nadie. ¿Pueden sospechar la causa del fuego? No, no, no sabemos nada. ¿Ustedes tienen gas? Le dejó una estufa prendida al gatito. Le dejó una estufa prendida al gatito, y de esa manera... Y se ve que era una estufa cuarzo porque sacó el cable el policía. Venía que estaba con el cable de la estufa en la mano. ¿Una estufa eléctrica? Sí. Claro, y tranquilamente pudo haber tenido un desperfecto. Yo tengo grabado cuando sacaron al gatito. Cuando sacaron al gatito desde el departamento, sí. Lo agarraron así, lo sacaron, rompieron todo y sacaron al gato. Muchísimas estufas. Muchísimas gracias. No. Bueno, claro. Esta hipótesis, uno puede entenderla perfectamente. Uno deja para su mascota, cuando hace tanto frío, le deja la estufa prendida, ya sea una estufa eléctrica, y que haya tenido un desperfecto, que haya tenido un cortocircuito, bueno, hizo que comience a ver este humo, y de esta manera empiece el incendio, ¿no? El que somos testigos. Solamente preguntarle... A ver, permiso, disculpe. ¿Le puedo preguntar sobre el gatito, el estado? No, sí. Usted fue la que lo salvó. Mis compañeros. ¿Mis compañeros? Sí. Pero tenemos entendido, usted no quiere hablar, ya sé, pero... ¿Cómo está el gatito en este momento? Está bien. Sí. ¿Estaba asustado? Sí, estaba asustado. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bueno, Marina. Vimos las imágenes del gatito, sano y salvo. Sí, las estamos compartiendo. Es realmente desesperante la situación que le tocó vivir también a esta chica. La vimos ingresar al departamento, allí al edificio. Por tu experiencia y el conocimiento que entiendo que tenés también desde ese edificio puntualmente, no corre riesgo ningún otro departamento lindero. ¿Cuál es el trabajo que queda hacer todavía? En un centro que me imagino a esta hora está convulsionado porque estamos hablando de Santa Fe y Sarmiento. Sin duda, Sarmiento y Santa Fe, que es un lugar donde a esta hora, en un horario pico, la circulación es importante. En este momento está todo cortado. Lo que tenemos entendido es que están haciendo ya las tareas de enfriamiento. Por ende, va a tardar este corte total del tránsito unos minutos más hasta que se termine. Estamos hablando de dos dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. Estamos viendo los policías trabajando. Todavía la propietaria sufriendo este estado de shock y el gatito a salvo en manos de un compañero, de un amigo, un vecino, como lo podemos ver en el hall del edificio. Volvemos en un ratito. Te dejamos seguir trabajando en el lugar, Marina. Gracias.